Oh, I got love burning in my soul, I got your love burning in my soul, I got love burning in my soul, gonna make me smile. Oh, I got love burning in my soul, I got your love burning in my soul, I got love burning in my soul, gonna make me smile, smile. Hoy en Rico y Fácil te voy a enseñar a hacer pan de carne Vas a ver que esta receta es muy práctica, es muy sencilla y realmente es muy rendidora Para esta receta necesitamos como ingredientes carne picada, orégano, mostaza, perejil, queso rallado, pan rallado, un huevito, jamón y queso como relleno Vamos a comprar una carne picada magra que no tenga mucha grasa Y lo vamos a salpimentar Le vamos a agregar el orégano y la mostaza Incorporo perejil, queso rallado y pan rallado Mezclo y voy a adicionar un huevito Y lo puedo hacer con cuchara, si no lo voy a hacer con la mano, para eso tengo un guante Integramos y si queda muy floja le agregamos un poco de pan rallado Tengo por este lado una placa con papel aluminio Voy a volcar esta pasta acá Voy a hacer presión Y voy a formar un rectángulo Y lo voy a rellenar con el jamón y el queso Y ahora lo voy a enrollar Hago presión para que se mantenga firme y no se escape ningún jugo Y esto lo voy a cocinar en un horno fuerte Aproximadamente 40 minutos, 45 minutos Si yo pincho y no sale líquido es porque este pan de carne ya está listo Este lo llevo al horno Este pan de carne ya está listo Corto ahí varias porciones Y tengo verduritas que las salteé con un poco de manteca Y va a ser el acompañamiento perfecto a este pan de carne Espero que esta receta te haya gustado, que la pongas en práctica Y nosotros nos vemos en el próximo micro de Rico y Fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!